La pareja masculina de voleibol de playa conformada por Andy Leonardo y Luis García no pudo ante la dupla nicaragüense conformada por Rubén Mora y Dani López, habiendo caído en la final con parciales de 19-21, 21-17 y 15-10, cediendo el cetro que ostentaron durante varios años. La verdad no se pudo dar ahora, esperamos en cuatro años, nos vamos a seguir preparando mejor y pues la verdad queremos seguir buscando esa medalla de oro, aunque nosotros somos los campeones de centroamericanos y pues la verdad ahora se rompe esa racha. Varios se quejaron del clima, sin embargo para los voleibolistas estuvo acorde a lo esperado y permitió un buen desenvolvimiento. El clima normal es agradable, pues la verdad no se logró y pues esperemos a seguir. Leonardo y García aún no se creen la derrota luego de ser campeones centroamericanos por varios años, sin embargo en la edición del 2021 irán por la revancha.